hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del diccionario de marketing digital yo soy fernando espejel y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es el marketing de afiliados la verdad es que en este vídeo no pensaba grabarle porque pensé que era algo evidente que todo el mundo sabía pero no he encontrado con gente que habla así sobre afiliación marketing de afiliados y no sabe lo que es entonces he dicho bueno pues ya que estoy grabando un diccionario de marketing digital el marketing de afiliados me viene al pelo para el diccionario porque aunque es un término conocido por mucha gente también es verdad que hay otras muchas personas que no lo conocen así que vamos allá y el marketing de afiliados puede definirse como una estrategia de marketing basada en el rendimiento en donde las empresas recompensan a sus socios externos que se les conoce como afiliados por cada venta que generan bueno por cada venta o por llevarles clientes usuarios o lo que sea digamos que es como un comercial de los de toda la vida donde iba vendiendo lo que fuese y por cada venta se llevaba una comisión pero aplicado al mundo digital al mundo online en el marketing de afiliados los socios o afiliados generan tráfico a través de sus redes sociales de sus páginas web de sus canales de youtube por ejemplo promocionando ofertas o productos y sin oferta promocionando algo de otra empresa entonces yo aquí os podría estar hablando de un hosting muy bueno dejaros el enlace en la descripción del vídeo y cuando hicieseis clic en el enlace de la descripción del vídeo os llevaría hacia ese hosting incluso podría tener algún descuento extra por ir de mi parte y qué pasaría pues que vosotros tendríais ese descuento extra yo me llevaría una pequeña comisión ganamos los dos porque a vosotros os sale más barato el hosting yo me llevo una pequeña comisión y eso es el marketing de afiliados recomendar productos de terceros llevar a gente a usuarios a potenciales clientes a que compren un producto de terceros y de esta forma nos llevamos una pequeña comisión bueno pequeña o grande eso ya dependerá de la empresa a la que nos hemos afiliado nos puede dar una pequeña comisión o una gran comisión por lo tanto cuando un visitante hace clic en un enlace de afiliado y completa la acción deseada por ejemplo en el caso del hosting que estamos hablando lo contrata el afiliado se lleva una comisión y os preguntaréis y cómo es esto posible cómo sabe la empresa que tú has mandado a una persona de tu parte para que te dé una comisión bien pues mediante cookies cuando el usuario hace clic en nuestro enlace de afiliado en ese enlace que podría dejar yo en esta descripción del vídeo a la empresa le va a llegar un archivo una cookie que le va a decir que efectivamente ese usuario va de nuestra parte por lo tanto si ese usuario termina contratando el hosting nosotros nos vamos a llevar una pequeña comisión y eso es el marketing de afiliados por cierto que si queréis más consejos de marketing os invito a que entréis en mi página web donde todas las semanas estoy enviando mails con consejos de marketing además solamente por suscribiros os voy a regalar una masterclass con consejos para que la página web de vuestra empresa y vuestra ficha de google my business aparezca en los primeros puestos por delante de la competencia por supuesto si quieres saber más de marketing digital suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los siguientes vídeos del diccionario de marketing digital y yo os espero en ellos adiós